Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena Quiero oír otra vez tus palabras calmando mi pena Quiero ver otra vez el fin que te la apague tus sueños Con la voz amorosa de un cariño borracho de ensueños Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño Si te has sido el que te amo, no me pagues con un desengaño Mira negra haría mucho daño No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño Siempre ha sido el que te amo, no me pagues con un desengaño Mira negra haría mucho daño No hay razón, dulce bien, de que me trates como a un extraño